Muy buenas a todos amigos cinéfilos y bienvenidos a un vídeo muy esperado por muchos de vosotros que seguro que os estaréis mordiendo las uñas diciendo ¡Guau! ¿Cuál será el top 3 de películas cinematográficas de sito de Marvel Studios? El otro día, ya sabéis, finalizó el fin de una era y quizás muy pronto el comienzo de otra. Endgame ha supuesto el cierre de más de 20 películas cinematográficas de Marvel Studios y fue un grandísimo cierre, muy difícil de superar las cosas como son a pesar de que la película tuviese sus defectos y sus errores tuvo de los mejores momentos cinematográficos de la historia del cine del género de superhéroes y aquí, tras este cierre, pues ya he visto como eso vi muchos de vosotros todas las películas de Marvel Studios así que a nivel personal, esto es un top muy personal, vosotros tendréis el vuestro voy a decir cuáles son mis películas cinematográficamente hablando de Marvel Studios mis favoritas y el por qué así que vamos al vídeo, dejadme vuestro top 3 abajo y por supuesto respetad mi opinión porque vosotros tendréis la vuestra ¡Vamos a ello! ¡Gracias! 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 Bueno familia cinéfila, vamos a empezar en la posición número 3 una película que cuando vi por primera vez en el cine me impactó muchísimo por las escenas de coreografía tan espectaculares, por el acto final y su giro argumental y sobre todo porque es una película en la que presentan dos nuevos personajes de una forma muy digna y sobre todo porque es una película que choca muchísimo cuando la ves en el cine ya que nuestros héroes favoritos disputan entre ellos se trata, como es obvio, de Capitán América Civil War la única película en el UCM en la que vemos como los propios héroes con los que hemos crecido llegan a pelearse hasta el tal punto de que casi mueren que ese es el único punto negativo que ahora comentaré de la película esta sería mi top 3, en este caso sería la posición número 3 Civil War se la lleva una película notable alta, una muy buena película que me encantó que desde el primer minuto que la vi cautivó mi alma porque creo que es una película ya que con la fase promocional la fase de las fotos, los trailers, choca muchísimo ver como el equipo de Iron Man y el equipo de Capitán América van a enfrentarse y sobre todo por el trasfondo político que tiene de si de verdad el mundo necesita a los vengadores y los daños colaterales que estos han causado a lo largo de los años y vemos ahí dos razonamientos, dos pensamientos diferentes el de Capitán América, que me identifico yo más con él y el de Tony Stark y ciertos héroes que se unen a un bando y ciertos héroes que se unen a otro bando y como van reclutando a ciertos héroes y sobre todo vemos ese tono durante toda la película tan característico de los rusos esas coreografías, ese acto final y ese combate que me parece, se me hace la boca baba que combate final entre Iron Man, Bucky y Capitán América que coreografía que espectacular que giro argumental, que interpretación de Robert Downey Jr. cuando se entera de que Bucky mató a sus padres porque era un mercenario usado por, ya sabéis por la guerra, por el gobierno que increíble giro final que creo que poca gente del cine se esperaba y que pena, señoras y señores a esta película le pongo un pedazo de 8 un pedazo de 8 para mí es esta película pero no llega a ser para mí una joya o un peliculón tremendo y un 8 es mucha nota un 8 para mí es muy buena película pero no llega al peliculón que para mí el peliculón ya sería un 8 y medio cosa así porque creo que la escena en la que War Machine cae y no cae del todo y luego se recupera no le añade ese tono tan oscuro y tan serio que le hacía falta a la película para de verdad hacer recapacitar a los Vengadores porque a pesar de que los Vengadores recapacitan y Civil War luego tiene consecuencias en Infinity War, etcétera y vemos ese final en la que están completamente separados y la película parte en un tono medianamente serio y sobre todo más que serio con problemas que tienen que ir solventando creo que la muerte de War Machine le hubiera dado muchísimo peso a la narrativa y hubiera dejado al cine completamente helado y de hecho los cómics en Civil War en la mayoría de cómics que hay porque hay demasiados cómics de Civil War en la mayoría de cómics suele haber muertes y creo que la muerte de War Machine no por cargarme este personaje porque es un personaje que me gusta pero creo que le hubiera dado este tono serio este tono de decir ojo que ha muerto uno de los nuestros que tenemos que hacer algo que nos hemos pasado 20 pueblos llega un momento en la película que lo hacen que se miran a ellos mismos y dicen nos hemos convertido en unos monstruos haciendo lo que estamos haciendo pero creo que ese poco atrevimiento de los rusos de no atreves a hacer esto fue porque se estaban guardando toda la carne en el asador con Infinity War y Endgame pero para que la película hubiese sido la guinda al pastel le hubiera faltado esto pero aún así es una película súper disfrutable con una banda sonora impresionante de Henry Jackman con una dirección apoteósica en todo momento sabéis el tono de la película te sorprende tiene giros argumentales es una película que no tiene una escena que le sobre las interpretaciones son excelentes y sobre todo vemos la aparición de lo dicho de estos dos personajes muy buenos y es una película redonda en todos los aspectos aparte choca mucho la primera vez que la ves en el cine y es técnicamente impecable sin duda alguna para mí Civil War se va a la tercera posición de la película y la saga de Marvel Studios bueno cinéfilos vamos a la segunda posición un auténtico peliculón un final que es recordado el mejor final de la historia del género de superhéroes una película atrevida una película valiente una película que técnicamente a sus efectos visuales nos dejaron sorprendidos una pena que no tuvo nominaciones esta película cuando lo merecía estamos hablando del punto y aparte de la saga de Vengadores Infinity War esa película que es el imperio contraataca sin duda alguna del universo del UCM una película en la que el villano ocupa 50 minutos en pantalla y vemos que tiene sus coherencias narrativas y una construcción una banda sonora de Alan Silvestri que está apoteósica en todo momento y la que vemos la construcción de personajes como Iron Man hasta el punto final de que lo vemos completamente en el shock una película que dejó a todo el cine internacional helado por ese chasquido de Thanos y la que vemos la construcción de ciertos personajes que llegan a ser el personaje que queríamos que fuese como Thor y muchos más personajes escenas grabadas en nuestra mente como la llegada de Thor a Wakanda o el chasquío de Thanos y sobre todo una película que se atreve que se atreve a hacer algo que jamás se había logrado en el género de superhéroes la victoria de un villano aniquilando a la mitad del universo una película directa una película que en todo momento sabe a dónde quiere ir y que puedes ver constantemente una y otra vez y no te cansas quizás un excesivo humor en cierta de las partes ciertos topicazos y ciertas casualidades pero que no deja de ser un peliculón que logra desde el primer minuto estremecerse 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 ahí que no me salía palabra al espectador logrando completamente que los ojos no se despeguen de la pantalla en todo momento y gane el interés del espectador que encima tiene una edición extendida muy buena que tiene ciertas escenas añadidas que a mí me gustaron mucho y una película con unas batallas y una presentación de los guerrilleros madre mía como estoy con las pronunciaciones que me está pasando dios mío bueno y bueno la batalla de wakanda en la que se presentan no todos la orden oscura la llegada de capitán américa para salvar a a one division bueno que voy a decir de esta película señores si esto es para mí de verdad el imperio contraataca de la saga de avengers es el imperio contraataca no la considero la mejor luego diré el por qué pero para mí está casi la top 1 o sea perfecta en infinity world podría ser mi top 1 ya sabéis que mi nota infinity world sería prácticamente casi un 9 sería un 8,8 algo así y si le quito las décimas que le quito es porque se nota ya que en infinity world mete un poco la mano disney y se le va un poco la mano a los rusos o en ciertas cosas que ya desde winter soldier quizás nos puede chocar pero ya os digo que si le quito ese punto ese 1,2 de punto es básicamente pues porque bueno en la comedia accesible en algunos momentos ciertas casualidades y ciertos suplicazos también en algunos momentos el comportamiento de Thor me gusta pero me choca mucho que ver a su hermano al principio y luego ría risas con star lord ciertas cosas están metidas con calzador y bueno esos fallitos esos fallitos que no hacen que sea la película perfecta pero que sea un peliculón y desde luego que cuando vuelva a verla tendréis mi crítica del revisionado heroico de esta película destripando la tope a nivel positivo muy bueno desde luego que infinity world tenemos que valorarla más creo que con el paso del tiempo va a ganar más puntos positivos va a ser como el buen vino que peliculón que voy a decir de infinity world que no haya dicho ya y que no hayáis dicho vosotros de verdad la película del género de superhéroes para mi a nivel super heroico a nivel super heroico la top 1 y luego diré el por qué no es top 1 de película cinematográfica de marvel studios así que vamos a la primera bueno cinefilos hemos llegado al top 1 sé que mucha gente quizás no esté de acuerdo con mi opinión pero como he mencionado antes en el vídeo esta es mi opinión vosotros tenéis vuestro top y tenéis la vuestra vamos con la joya cinematográfica de marvel studios con la verdadera película que más que un peliculón es una joya casi considero que es una obra maestra y una película que en todos sus aspectos técnicos es una auténtica salvajada dicho por los hermanos rusos es la película que más les ha costado de grabar fue el salto a la gran pantalla de los rusos a nivel cinematográfico finalmente hablando del género de superhéroes una película que es la típica película que puedes recomendar a alguien que no le guste el género de superhéroes que la vea porque más que tratarse de una película de superhéroes que lo es es una película de espías una película de personajes una película dramática con un desarrollo de personajes increíbles y donde vemos al capitán américa que da el salto de novato a maduro y al verdadero capitán américa se trata de winter soldier una crítica que subí hace menos de tres semanas al canal haciendo esa serie que hacemos de revisionados heroicos tenéis la crítica por ahí porque tengo que hablar inevitablemente de la que considero la mejor película de marvel studios mi nota para esta película sería prácticamente un 9 es una película apoteósica en todos sus aspectos y muy pocos fallos se les puede achacar coreografías excelentes la banda sonora está impresionante vemos un desarrollo de black widow de capitán américa vemos a un villano que no es tan villano que tiene un trasfondo que tiene un pasado usado por el gobierno para matar un mercenario una historia en la que empatizamos con todos los personajes unas escenas muy bien grabadas unas escenas con unos efectos visuales tan bien trabajados y de verdad una película con unas persecuciones muy bien grabadas con una narrativa que te atrapa una película con un tono más que serio que incluso en alguna escena tiene alguna escena de humor bien metida y bien natural y es que es para sentarse con los rusos y decirles este humor que estáis viendo aquí tan natural tan coherente tan bien metido en los actores y sus personajes ¿por qué no lo habéis hecho con demás películas que habéis dirigido como con Infinity War y sobre todo con NG? ¿por qué no lo habéis hecho? ¿por qué? ¿por qué? no a raíz de Winter Soldier pues se ve que Disney y Marvel metió la mano y le dijo tenéis que meter más humor pero qué película Winter Soldier y es que considero que es el punto y aparte de Marvel Studios una de esas películas que sale mucho cada mucho tiempo y esta sí que considero que es la película que mejor va a envejecer con Marvel Studios porque a medida que pasa más el tiempo la valoramos más yo recomiendo que hagáis un segundo revisionado y es donde vemos quizás la mejor apariencia madura de los personajes de Capitán América de Nick Fury de Black Widow que aquí tiene mucho peso e incluso Bucky esa transformación de Bucky esa historia de Bucky una película dura con luchas duras con peleas duras que en todo momento te tiene atrapado en la pantalla e incluso ves que peligran ciertos personajes a la hora de morir efectos visuales prácticos narrativa construida de principio a fin y sobre todo cariño detalle y desempeño de los rusos dirigiendo una película que es una joya cinematográficamente hablando señores todos los actores están increíbles y de hecho aquí considero que juntan a los vengadores 1 vemos la mejor interpretación de Samuel L. Jackson haciendo de Nick Fury la joya cinematográfica de Marvel Studios una película que en todo momento es película y sobre todo sabe y reconoce que es película pero película del género de superhéroes no yéndose a lo mucho ni a lo poco sino con un tono equilibrado que logra una película excelente una joya cinematográfica señores esta para mí es la mejor película de Marvel Studios y sé que muchos estaréis pensando si te dejas Endgame si te dejas no sé cuánto esta es mi opinión personal para mí Endgame sería la cuarta película o sea si oye Endgame en qué posición la cuarta película sí que reconozco que Endgame tiene tres momentos que son los tres mejores momentos del UCM pero creo que una película por tres momentos no se puede considerar una gran película Endgame es una buena película del género de superhéroes ya sabéis que le di de nota un 8 que es muy buena nota pero considero que Winter Soldier Infinity War o incluso Civil War como película son mejores aunque no hay que olvidar que Endgame tiene tres momentos históricos del género de superhéroes tiene tres momentos históricos y me da pena me da pena porque Endgame tenía todas las papeletas para ser la top 1 de películas cinematográficas de Marvel tenía todas las cartas para lograr serlo pero por culpa de los fallos que tiene ya sabéis cuáles me refiero no logra ser mi top 3 esta es mi opinión vosotros tenéis vuestra opinión yo tengo la mía dejadme vuestro top decidme si estáis de acuerdo con mi top y por supuesto no me enrollo más porque no quiero alargar tanto el vídeo creo que en un resumen de las películas se queda muy claro el porqué de mi amor por estas películas y sobre todo a pesar de eso hay muchas películas de Marvel podemos disfrutar de todas bueno cinefilos quiero hacer este pequeño paréntesis y una cosa digo un poco crítica no tendría que dar explicaciones o sea yo perfectamente podría dar este top 3 y se acabó y esta es mi opinión la tenéis que respetar pero me gusta mucho explicarme para que profundicéis un poco más conmigo en mi opinión de estas películas de Marvel Studios lanzo el mensaje y lo digo mira los últimos 50 minutos de Avengers Endgame sus últimos 50 minutos me parece lo mejor que jamás se ha hecho del género de superhéroes o sea si tengo que coger esos 50 minutos me parece lo mejor que se ha hecho más que Winter Soldier más que cualquier cosa en el género de superhéroes cinematográficamente hablando y ojo que no lo digo porque sea la batalla apoteósica la Avengers Assemble de Capitán América no lo digo por todas estas cosas y por todo lo espectacular que es sino el conjunto el cómo están montadas las escenas la muerte de Thanos que me parece una muerte tan madura tan bien dirigida el cómo muere sentado reconociendo su derrota el baile de Peggy al final o sea es que cinematográficamente hablando todas las cosas que tiene los últimos 50 minutos de Endgame son una maldita salvajal el problema es que Endgame no son 50 minutos Endgame es un conjunto es un primer acto un segundo acto de viajes en el tiempo y un último acto que es la batalla y todas las cosas que tiene entonces me da mucha pena que Endgame por ciertas cosas y ciertos fallos que tiene y el humor excesivo y lo que se ha hecho con Thor no sea para mi top 2 ni siquiera es mi opinión simplemente quería quería decir eso para que entendáis que quizás a mucha gente lo que le ha pasado es que se ha dejado mucho llevar por los últimos 50 minutos Endgame y la pone como la primera y tenéis que pensar fríamente en todas las cosas que tiene por eso siempre opino que una película es una película del primer minuto al último minuto y se hace un análisis general así que simplemente quería que supieseis esta opinión que creo que os va a chocar mucho y vais a decir hostia ha sido pues pues vaya tela y eso que esos 50 minutos tiene alguna cosa que le sobra pero esos 50 minutos me parecen apoteósicos y ahí sí que se nota mucho la mano de los rusos me encanta la forma de dirigir la forma de entrelazar las cosas y el dramatismo que tiene la escena es brutal en ciertas escenas son brutales es increíble y el yo soy Iron Man el baile de Peggy es todo tan cinéfilo que me encanta quitando alguna cosa políticamente correcta que está metida pero bueno es Marvel News nada simplemente quería deciros esto para dejaros que pensar vale cinéfilos así que espero que os haya gustado el top dejadme vuestra opinión y hasta la próxima chao bueno vamos a hacerlo bien ya que es el fin de una era y el comienzo de otra en un futuro quizás vamos a hacerlo bien yo soy Sito ahora y como en un futuro quizás vamos a hacerlo bien y como en un futuro quizás Gracias.